El Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA pronostica lluvias para la zona norte y caribe debido a la influencia de la onda tropical número 11. El día de ayer hemos tenido el ingreso parte de la onda tropical número 11 como también corrientes del monzón circulando sobre la zona del pacífico generando algunas condiciones de lluvia. Mientras tanto para lo que es en el trópico mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 9 y la número 10 como también 12 eventos de posibilidades de formaciones ciclónicas con un 90 y un 50% localizado frente a las costas del pacífico de Guatemala y México. Mientras que un sistema anticiclón está localizado sobre el Golfo de México y la onda tropical número 11 desde ayer en horas de la noche está ingresando en su primera parte sobre el territorio y circulando durante todo el transcurso de este día. Estas son las condiciones en el trópico, la onda tropical número 11 hoy viernes estará circulando sobre nuestro territorio siendo la mayor concentración en la zona del Golfo de Honduras. Mientras que otras dos ondas tropicales vienen circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores y un sistema de baja presión localizado al sureste de Nicaragua. Las posibilidades de lluvia durante este día viernes a partir antes del mediodía tendremos lluvia en la zona del Caribe en la región central al mediodía a 100 horas de la tarde y en horas de la tarde a 100 horas de la noche sobre la zona del pacífico de Nicaragua. Mientras que para el de mañana sábado mantenemos la salida de la onda tropical número 11, siempre tenemos el sistema de baja presión localizado al sureste de Nicaragua y aún se estarán generando algunas condiciones de lluvia. En la onda tropical número 12 se localiza en el Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y la otra onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las posibilidades de lluvia mantendremos siempre en horas de la tarde, pero en horas de la mañana en la zona del Caribe hacia la zona central. Y de la zona central a 100 horas de la tarde mantendremos algunas lluvias y de la tarde hacia el atardecer y parte de la noche hacia la zona del Pacífico con lluvias con tormentas eléctricas. Mientras que para el día domingo mantenemos condiciones de que la onda tropical número 11 acompañada de un sistema de baja presión sobre la zona del Pacífico estarán circulando hacia el oeste. Mientras que la onda tropical número 12 viene avanzando sobre la zona del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y la otra onda tropical viene avanzando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este día domingo pocas posibilidades de precipitaciones, un día bastante soleado, muy caliente en toda la mayoría del territorio, unas chubascos y lluvias ligeras y las que se puedan estar presentando durante este día domingo. Las temperaturas mínimas para este viernes a fin de semana 23-27 Pacífico, región central 19-25, Triángulo Minero al Sur 22-25, Caribe de 24 a 28 grados Celsius respectivamente. Mientras que las temperaturas máximas esperadas durante este viernes a fin de semana Pacífico 28-33, región central 24-31, Triángulo Minero al Sur 24-31 y Caribe de 26 a 30 grados Celsius. Las velocidades de viento promedio para el Pacífico durante este viernes a fin de semana de 29 a 53, región central tendremos de velocidades de viento de 34 a 49, mientras que el Caribe mantendremos de 37 a 41. Para Noticias 12, Gloria Campos.